Para usted, caballero, hay cobros sin contacto. Hay para pymes, para monotributistas, para comerciantes. Anda con 3G, con 4G, con 5G. Tiene cámara, tiene QR. Hay apertura de cuenta. Todo bien digital. Además, hay 6 millones de clientes. ¿Qué me cuenta, DNI? Está todo buenísimo, pero ahora escuchame vos a mí. Hay gaseosa, gaseosa. ¡Quinta la gaseosa!